A esta hora queda un poquito de voz, pero con el poquito de voz y el corazón gigante que tenemos, más el amor que ustedes nos han dado aquí en Barcelona, en Anzuategui, tenemos suficiente fuerza. Yo no creo que en ningún lugar del mundo empiece un acto para apoyar un candidato para unas elecciones a las 12 de la noche ya, casi 9 de abril. No creo que haya un sitio donde haya 100.000, 200.000, 300.000 personas esperando para decirle a Chávez, Chávez, no te vamos a fallar el 14 de abril. No creo que haya un sitio, un lugar en el mundo que esto suceda. Y a esto lo llaman dictadura. Aquí nos dicen que tenemos una dictadura. Y hay una campaña mundial donde dicen que el domingo va a haber fraude cuando tenemos el sistema electoral más transparente y perfecto del mundo, del mundo, dicho por mucha gente. En primer lugar, el expresidente Jimmy Carter, que dijo, después de haber conocido 98 países, creo que el sistema electoral de Venezuela es el más perfecto que hay en el mundo, en todo el planeta Tierra. Esto se llama democracia. Por un lado está la derecha con su candidato recorriendo el país con plenas garantías, haciendo actos públicos, marchas. Bienvenida a la democracia. Por otro lado estamos nosotros, con un pueblo lleno de amor en la calle, con su pasión, con su fe en la patria. Todo esto es gracias ¿a quién? Toda esta democracia verdadera es gracias ¿a quién? Toda esta libertad de expresión es gracias ¿a quién? Gracias a Chávez. Gracias a la Constitución. Cuando el potrillo estaba cantando. Qué bello. Colucina. Aquí está su padre. Un aplauso a su padre. Que va llevando a Cedillo, formándolo. Lleno de talento. Bueno, es difícil no sentir la necesidad de él. No recordar su voz. No recordar su forma de ser. Yo puedo decir hoy aquí Barcelona aquí está un gran compañero Ángel Rodríguez de aquí mismo de Puerto de la Cruz. Él estuvo con el comandante Chávez desde el primer día que estuvo preso en el San Carlos. Él fue el que me presentó a Chávez en la cárcel de Yare. Y estuvo como escolta de Chávez cuando salió aquel 26 de marzo. Aquí está. Luchador revolucionario de muchos años. Yo recuerdo la primera vez que vinimos a Barcelona. un mar de pueblo igual. Yo puedo decir hoy y darle gracias a Dios y a la vida que durante los 20 años que estuve al lado de él le fui leal, le fui fiel. Siempre estuve preparado para acompañarlo. Yo soñaba con llegar a viejito al lado de él y ver el socialismo aquí ya reinando en esta tierra y en este continente. Para eso me preparé yo y así actuó hasta el último segundo de aquel 5 de marzo. Él había hablado con nosotros antes y nos dejó una tarea inmensa y aquí vamos comandante llevando a este pueblo este pueblo que usted dejó oculto con valores este pueblo profundamente democrático nos ofenden en el mundo cuando dicen que aquí hay una dictadura ofenden a un pueblo como este que es un pueblo que hay que reconocer que es uno de los pueblos más cultos educados y con más valores democráticos de este planeta. Yo dudo que haya un país del mundo donde haya más libertad y democracia que en nuestro país. Lo dudo. Verdaderamente lo dudo. Un país de puertas abiertas pero tenemos la seguridad y la confianza de tener un pueblo cuando decimos pueblo decimos niño cuando decimos pueblo decimos joven cuando decimos pueblo decimos obrero campesino pescador decimos mujer combatiente decimos soldado decimos hombre y mujer de la ciudad del barrio del campo decimos estudiantes del liceo de la escuela de la universidad joven obrero cuando decimos pueblo decimos Chávez porque Chávez es un pueblo Chávez se convirtió en un pueblo combatiente y es por eso que la oligarquía creía que una vez que nuestro comandante partió hacia la vida eterna la revolución se acababa dice el burguesito caprichito que la revolución le faltan cinco días para que se acabe él dice que esto se acabó él dice que él va a ganar con el noventa por ciento de los votos él dice que el pueblo chavista ahora va a votar por la derecha y por la burguesía él dice que el pueblo chavista va a traicionar a Chávez que creen ustedes faltan cinco para las doce el día nuevo ya llegará hace once años un día como hoy ya nueve de abril empezaba la huelga general llamada por fe de cámaras y la derecha toda el objetivo le estaban pidiendo la renuncia al comandante Chávez hicieron una emboscada en Caracas trajeron mercenarios del Salvador también y mataron a su propia gente en la avenida varal ustedes se acuerdan el once de abril aquí hay niños que no se acuerdan quienes tienen aquí menos de veinte años mira casi el treinta por ciento de los asistentes va a la mano Roque Valero está levantando la mano tiene veinte años cantando será mentira él es jovencito once años ustedes tenían ocho o nueve años o siete se deben recordar solo de los momentos difíciles solo de los momentos de dolor pero la secuencia de lo que pasó hay que recordarlo siempre el comandante Chávez le montaron una emboscada asesinaron a su propia gente los llevaron llenos de odios hacia Miraflores y luego secuestraron a Chávez por cuarenta y ocho horas lo iban a matar el doce de abril él no los contó lo llevaron a Turiamo y ya lo tenían apuntado unos mercenarios de carmones tanga y de caprichito lo tenían apuntado para matarlo y aparecieron cinco soldados al frente de ellos un sargento y les dijo este hombre que está aquí es el presidente de la república cargaron el fal y le dijeron si no bajan las armas aquí nos matamos todos a este hombre le respetan la vida y así fue que salvaron la vida de Chávez estoy seguro que la mano de Dios estuvo presente ahí no era el momento que se fuera le quedan mucho tiempo para seguir haciendo esta obra de esta revolución 11 de abril 11 de abril luego vino el 12 el 13 cuando María llamó a CNN luego de hablar con su padre nuestro comandante eterno y denunció hasta el mundo que lo tenían secuestrado que Chávez no había renunciado y el pueblo se tiró a la calle por miles no exagero si digo que se movilizaron por millones en Caracas Petare La Guayra Los Teques Maracay Valencia Barcelona Puerto Solacruz todo el pueblo se lanzó en insurrección a la calle con un solo grito queremos a Chávez era el grito y la fuerza armada recibió órdenes de masacrar al pueblo y se negó no hubo un solo soldado un solo oficial que acatara las órdenes del presidente de facto Carmona Estanga mas bien al revés se pusieron al lado del pueblo y pueblo fuerzas armadas derrocaron en 47 horas al gobierno que había derogado la constitución que le quitó el nombre de República Bolivariana Venezuela esa es la historia que nos ha tocado vivir es la misma derecha es la misma derecha que hoy se presenta como chavista el caprichito se mandó a poner hasta una verruga aquí para creerse Chávez para ver si engaña al pueblo nosotros juramos después de ver tanto amor en el oriente hoy en Maturín en Cumaná en Margarita y aquí en Barcelona esta revolución de oriente nos ha llenado el alma de confianza de fe en la patria de fe en la victoria y juramos frente a ustedes que no le vamos a fallar a Chávez que no le vamos a fallar al pueblo y yo quiero que cantemos el himno como un juramento del alma cuando estén cantando con la voz de nuestro comandante sintamos que estamos conectándonos con un juramento trascendental que debemos cumplir el 14 de abril vamos comandante gloria al bravo pueblo vamos vamos a cantar jurando y a jurar cantando y a jurar cantando la ley vamos la ley vamos la ley que se va con la insu Stream abajo cadenas abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, y del papillo, a este santo nombre, en lo dejado, que vive el odismo, que otra vez triunfó. A este santo nombre, en lo dejado, que vive el odismo, que otra vez triunfó, que vive el odismo, que otra vez triunfó. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo de Barcelona! ¡De Puerto la Cruz! ¡De Huanda del Tigre! ¡De Pariahuan! ¡De la Mesa de Guanipa! ¡De Píritu! ¡De Puerto Píritu! ¡Que viva el pueblo de Anzuategui! ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 ¡Que viva la revolución Quédate ahí, hasta las 5 de la mañana, porque de aquí nos vamos a las 5 de la mañana al amanecer. Ya mandamos a comprar café y arepa para que desayunemos todos a las 5, tempranito. Café negro, ¿están de acuerdo? Arepa, ¿con qué pedimos? Queso, queso blanco, rallado. Diablito, pescado, sardina, sardina, ocazón. Ocazón, sardina, queso rallado. Lo que pega es hambre, hasta ahora que no hemos ni cenado. Estamos a punto de un desmayo. Colapso de hambre, estoy a punto. Pero no importa, esta revolución de Oriente, mañana, no lo había anunciado. Quiero anunciarlo. Atención, periodistas que están trabajando a esta hora. Para que manden el reporte a primera hora, aunque a esta hora está un gentío despierto. Nosotros estamos felices de hacer una campaña así. Mañana, a las 10 de la mañana, voy a recibir en Caracas, en el Palacio Presidencial de Miraflores, una gigantesca marcha de apoyo de la clase obrera venezolana, de los principales sindicatos del país. Hoy, 10 de la mañana, Palacio de Miraflores, perdón, hoy, martes 9 de abril, perdón. Hoy, martes 9 de abril, 10 de la mañana, vamos a abrir las puertas de Miraflores, como hicimos con los trabajadores de Cantebé, porque esa es la casa de la clase obrera, no de la burguesía. Esa es la casa de Chávez, del pueblo venezolano, que yo la voy a cuidar por unos años. Pero va a ser siempre la casa de Chávez, vamos a convertir buena parte de Miraflores en un museo histórico de la revolución y vamos a dejar intacto la oficina del comandante Chávez y donde él vivía, intacto como está. No lo vamos a tocar, va a ser un museo para que el pueblo entre y conozca donde trabajaba, donde vivía, como vivía el comandante Chávez. Yo no sé, yo nunca hablé de este tema con él, pero yo siento que es justicia, que es justicia con la historia, que el pueblo pueda ir a Miraflores y que toda esa ala de Miraflores sea un museo y que el pueblo pueda entrar porque esa es su casa, no es la casa de los negocios, de una burguesía que destruyó el país de Miraflores. ¿Están de acuerdo? Aprobado aquí en Barcelona, Miraflores, museo histórico. Y yo voy a tener una oficinita en la otra ala porque voy a seguir despachando de Miraflores cuando esté en Caracas. Pero casi todo el tiempo voy a estar en el autobús recorriendo los pueblos, las carreteras, las ciudades, reuniéndome con la gente en la calle, con estos artistas, con Maglio Ordóñez que está aquí, lo quiero saludar, Grandes Ligas, digno y honorífico de Venezuela. De esta tierra, ¿no? Tú eres el suate aquí, Maglio. Él es de coro, ¿verdad? De los Ordóñez, de coro. Pero se estableció aquí, de Gusto Oriente. Segundo lugar, al mediodía, tirando a la una de la tarde, vamos a la revolución del Estado Vargas. Allá en La Guaira, vamos a remover con tambores y con amor el Estado Vargas. En estos días se pusieron estos de ridículo. porque yo dije La Guaira, ahí me gusta decir La Guaira. Eso se llama La Guaira, desde que nuestros indios estaban ahí. Guairá. Ustedes saben que en lengua, Caribe, Guairá, significa lugar de las aguas, de los mares. Y en lengua, Guaraní, allá en Paraguay, también hay una provincia, un Estado que se llama Guairá. Y es un Estado rodeado, lleno de agua por todos lados. Nuestros indios estaban comunicados, tenían códigos parecidos. Después le pusieron Estado Vargas. Está bien, lo respetamos. Pero bueno, en eso yo estoy enchapado con la antigua romana. Suena más bonito, Guaira. Entonces vamos para Guaira, Estado Vargas, a la una. A las cuatro de la tarde, vamos a la revolución en el Estado Miranda. Vamos a un gran acto del pueblo en Charayave con todos los valles del Tuy. Cuatro de la tarde. Y después, en un teatro muy hermoso, en el norte de Caracas. No, perdón, corrijo, vamos a hacer un acto especial muy hermoso. En el parque Ezequiel Zamora, conocido como el Calvario en Caracas. Mira los bigotes de esta muchacha. Vuelve a ponerlos, colócalos. ¿Dónde estás tú? Levanta la mano. La bigotona, aquí hay una. Levanten la mano los bigotes de la patria. Mírala ya. Mira. Las modas, las cosas que crea la gente, ¿no? Roque Valero debería hacer una obra sobre los bigotes. Los bigotes de la patria se debería llamar. Bigotes orgásmicos por aquella obra que ellos dicen que no nos gusta. Nicolás, Nicolás, ahí dice la muchacha, Nicolás, aquí están tus bigotonas. Muy bonito, gracias. Gracias, porque eso son expresiones simpáticas, de cariño, creativa, de alegría. Este es un pueblo lleno de cariño. Nosotros no odiamos a nadie, eso sí, que no nos busquen, porque si hay que defender esta patria con nuestra vida, la defenderíamos un millón de veces. Nuestro suelo, nuestra tierra, a nuestros hijos. pero por amor, por justicia, con justicia, nunca seríamos injustos. Nosotros, por ejemplo, María, perdona que voy a comentar esto aquí, porque yo sé que a ti te tiene que doler mucho, también a todos nosotros, pero no es lo mismo la familia directa, su hija amada, verdaderamente amada por Hugo Chávez. Yo tengo mucho testimonio, cercanos del amor de Hugo Chávez, su amor apasionada por sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus nietos. Tengo muchos testimonios, hermosos, hermosos. Un hombre que amó profundamente a su pueblo, que era luz en su casa y luz en la patria. Amor y más amor. Pero, lo que hizo la derecha ayer no tiene nombre, ustedes vieron, cantaban una canción, como era el coro. El coro era así, me perdonan, me perdonan, es algo escatológico, pero hay que decirlo, para que sepan ustedes a quién nos estamos enfrentando. Gente desalmada, desalmada, abran los ojos, los que no lo han abierto. No estoy diciendo que se despierten, estoy diciendo solo que abran los ojos. Cantaban, un grupo de ellos, yo no creo que fue toda la manifestación, estoy seguro que no, porque los venezolanos no somos así. Yo estoy seguro que hay más gente que, bueno, tiene ideas diferentes, es gente que le gusta el capitalismo, es gente que le gusta el imperialismo, es gente que se cree burgués, a pesar de que están llenos de deudas, deben hasta la forma de caminar y se creen que son de la chica. Hay gente que es así, lamentablemente, como la canción Plástico de Rubén Blades. ¿Cómo es que dice Plástico? Se me olvidó la canción. Exacto, Sudán Chadel, no, pero el tercer párrafo de la canción. Era una pareja plástica que quedan por ahí, ella pensando dinero y ella con la moda para ir aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su niño de 15 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener un estatus social de boda y cóctel. Ahí está la canción de Rubén Blades que cantábamos cuando teníamos 14, 16, 18 años. Hay la lengua, la lengua de Willy Colón, te vamos a cantar la lengua mañana, la lengua, búsquenla de Palmieri, búsquenla en internet para que ustedes vean que es la mejor respuesta que le podemos dar a Willy Colón. Willy, ¿por qué caíste en la decadencia tan temprano? Si te queríamos tanto, como músicos te aspiramos, ¿por qué tienes que caer en el lodo? ¿por qué tienes que bajar al lodo? ¿qué te he hecho yo, Willy Colón? Por favor, porque si tú eres puertorriqueño, le besas la mano al amo imperial que ha sometido a tu patria a ser una colonia. ¡Que viva Puerto Rico libre! Más temprano que tarde, Puerto Rico será una república independiente. Y si me permiten la palabra, Willy Colón, esa será nuestra venganza de amor. ¡Que Puerto Rico deje de ser colonia gringa y sea parte de la CELAC! Lo veremos, lo veremos, ustedes van a ver, más temprano que tarde, Puerto Rico será libre e independiente. Y Willy Colón le hará una patada, ¡pum! en Nueva York y lo lanzarán al río Hudson. ¡Vete de aquí! Porque a ti, Willy Colón, también te desprecian. No te entiendo, Willy Colón. Léete y escucha otra vez la canción de la lengua para ver si vuelves a tener moral. De todas maneras, desde Venezuela te perdonamos. Sigue en tu rumba, en tu rumba de odio. Nosotros seguimos en nuestra rumba de amor, de felicidad, de patria y de socialismo. Pongan la lengua. Pongan la lengua. Ponganla, es muy buena. Miren, compatriotas, mañana en la noche vamos a tener un acto muy hermoso. Solamente le digo que estén pendientes. Va a ser una sorpresa. Hoy, hoy, hoy martes, ya son las dos y veinte. A las cinco me tengo que ir porque a las siete tengo una reunión. ¿Puedo? Es increíble. ¿Quieren ver un pueblo dispuesto a ser libre? Vengan a Barcelona para que vean un pueblo combatiendo de madrugada. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué hermosa demostración de patriotismo! Miren, y si el camarógrafo nos pasaron y nadie tiene sueño ni cansancio ni flojera ni desánimo. Mañana a las ocho de la noche vamos a tener hoy vamos a tener un acto muy bonito. No digo más. Va a ser una sorpresa. Va a ser muy bello. lleno de amor vamos a responder al odio y a la intolerancia con nuestro amor. Va a ser la respuesta a la agresión que ellos hicieron cuando pusieron en las calles pintas diciendo ¡Viva el cáncer! y cantaban murió, 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 murió que bajeza espiritual y moral que Dios los perdone porque no saben lo que hacen con su odio están ciegos de odio ciegos de odio no volverán 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 Mi voto es para Maduro, Chávez lo juro, mi voto es para Maduro. Chávez lo juro, mi voto es para Maduro. ¿Ustedes saben algo? Uno como dirigente, como líder, tiene que ser muy responsable. Mientras más alto el cargo o el rango que le toque a uno, tiene que tener responsabilidad. Uno no puede bloquear ni sembrar sentimientos negativos. Por ejemplo, a mí me parece una irresponsabilidad toda la campaña que ha hecho Caprichito, atacándome a mí en lo personal, en lo humano. Ayer atacó a Silvia, ofendió, bueno, ofende al que puede, no al que quiere, pero se metió con su condición de mujer, de ser humano. Yo le digo a las mujeres de Venezuela, ¿qué piensan ustedes de un líder político que quiere ser presidente y ataca a la esposa de su contrincante de manera vil? Yo lo perdono, yo lo perdono. Pero si él metió con Silvia, yo me voy a meter con Armando Briquet, entonces. Y voy a seguir diciendo todos los días, todas las verdades de Armando Briquet y de Caprichito. ¿O no? Sin irrespetarlo, yo no lo voy a irrespetar. Pero él no debe meterse con las mujeres de esa forma, porque es algo cobarde. Él ayer, en ese acto que hicieron, me nombró 230 veces. A la una, a las dos, a las tres. ¿Cómo se llama eso? Obsesión. Ayer le dio, ayer se metió una sobredosis de odio, de envidia. Él sabe que va a perder las elecciones. Y él me subestima a mí, porque dice, bueno, este obrero... ¡Que me pide el puentado! 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 Eso es eso. Eso es pavoso. No me empaben. No, 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 eso no es así, es mentira. Él lo que me tiene es... ...como rabia, odio, envidia. ¿Ustedes saben por qué? Porque este hombre que está aquí, hijo de Chávez, lo va a derrotar el próximo domingo. Con 10 millones de votos, le voy a dar una pela a ese burguacito. Caprichito, caprichito. Él le pregunta al espejo. Espejito, espejito. Dime quién va a ser presidente. Si yo o Nicolacito. Y el espejo le dice, son 10, son 10, son 10 millones, son 10, le dice el espejo. Son 10, son 10, son 10 millones, son 10, son 10, son 10. Y él se deprime y empieza a llorar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Le dice el espejo. ¿Por qué si yo soy mejor? ¿Por qué si yo me formé en Nueva York y él es un autobusero? ¿Por qué, por qué? Si yo soy el príncipe de Nueva York y él es un piazo de obrero, dice él. ¿Por qué él me va a ganar? ¿Por qué? Yo te voy a ganar. Porque yo estoy lleno de amor por esta patria. Y voy a ser leal al legado de Chávez. Por eso es que te voy a ganar. Así que el espejito es bolivariano y se lo vacila. Yo voy a invitar, porque tampoco la cosa puede ser hasta tan tarde. Yo voy a invitar, hasta van asustados, mira, descansaron. Aquí los artistas y los deportistas están dispuestos a amanecer. De aquí salimos a Arapito. ¿Están de acuerdo? O a Vallecito, que queda un poco más allá de Arapito. O a Mochima, que queda subiendo allá para Cumaná. ¿O a Playa Colorada? ¿Cómo está Playa Colorada? A Fina. Bueno, vamos a anunciar con Aristóbulo Isturi, el gobernador de Anzuategui. Bueno, por aquí tenemos también una medallista olímpica. Una gloria de la generación de ahora, Adriana Carmona. Igualco, basquetbolista querido de nuestro pueblo. No te llevo nada, mira, mira, mira. Pon la foto. Mira. Vamos a los barrios, Hualco, Adriana. Vamos en el movimiento de paz y vida, con todos los deportistas, artistas, movimientos culturales. Vamos a llamar a los muchachos que están en la violencia. Vengan, vengan con sus armas. Vengan para la vida. Dejen las armas ya. ¿Estás de acuerdo? Vamos. 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 Buenas noches. De verdad no me esperaba hablar, pero bueno, darle las gracias al presidente Maduro por esta oportunidad. Y bueno, saludarlos. Y bueno, también darle un saludo a todos los deportistas del estado de Anzuategui, porque nosotros tenemos verdaderos deportistas revolucionarios en este estado. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y presidente, cuente con todos los deportistas de este estado, ¿ya? Gracias. Mira, Nicolás, tú sabes que Dalia... ¡Aristabulo! Mira. Vamos a dar un saludo al movimiento, por la vida y la paz. Además, Azuategui tiene tres medallistas, ¿no? Arlindo Covella, que también está en el movimiento, y Dalia Contreras, pero Dalia está en estado, por eso no pudo venir. Medallista olímpica también. Son los tres están en el movimiento. Bueno, para que ustedes vean cómo va creciendo rápido este movimiento para la paz y la vida. Para completar el ciclo de la paz, que es una tarea que estaba construyendo nuestro comandante. Bueno, vamos a anunciar cuatro decisiones que yo quiero. Primero, que Aristóbulo aproveche y nos dé un saludo cuando vaya mando anciano. Ponte adelante, Aristóbulo. Aristóbulo está flaquito. Está más flaco de lo que estaba antes. Está dejando, está frenando con los rines. ¡Aplausos! ¡Primera decisión! Aristóbulo, 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 ¡Aristóbulo, Aristóbulo, 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 Aristóbulo! Una propuesta trabajada por el vicepresidente Territorial Ramírez, el ministro García Tucén y presentada por Aristóbulo. Yo lo que pido es que estas decisiones las comuniquen mañana, las repitan para que los pueda ver los compatriotas que ya están durmiendo hasta ahora. Hoy, bueno, pero es que nosotros estamos recorriendo todo el oriente desde las nueve de la mañana sin parar. Y para nosotros, hoy y mañana, el mismo día. Primera decisión propuesta. La culminación de 10 kilómetros de la avenida Costanera, Aristóbulo. Precisa detalle. Bueno, mire, es una obra que se ha iniciado y que faltan unos 10 kilómetros y eso nos va a permitir a nosotros tener otra salida y entrada a Barcelona distinta a la que tenemos. Eso va a ayudar muchísimo. Ya eso, lo que le faltan son 10 kilómetros. La hemos trabajado con el vicepresidente territorial y ya tenemos el proyecto. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobada la propuesta de Aristóbulo de culminar la avenida Costanera. En segundo lugar, el saneamiento de la bahía de Pozuelos y recuperar definitivamente todas las playas del Paseo Colón. Este es un proyecto que vamos a hacer con PDVSA. Ah, perdón. ¿Le pusieron el nombre? Yo tengo la vieja romana. Porque yo venía para acá en los años 79, 80, 81, 82, aquí en Tronconal, en Boyacá. familia a pasar siempre diciembre. Y bueno, uno terminaba rematando siempre ya en el Paseo Colón, que era de las cosas más divertidas que había por aquí en la noche. Porque en el día íbamos siempre a Playa Colorada, Arapito, Vallecito y a veces hasta Mochima, un poquito más allá. Así que este saneamiento lo hemos aprobado y lo va a hacer PDVSA junto a la gobernación. Igualmente aquí hay un proyecto que ya está listo el diseño completo, la ubicación, creo. Y los recursos. Yo quiero que Aristóbulo lo explique. El hospital materno infantil del Tigre. Adelante, Aristóbulo. Bueno, fíjate, nosotros estamos empeñados, Nicolás, en los objetivos de la patria, reducir la mortalidad infantil y materna. Y el Tigre tiene toda una población en el sur que es demasiado importante. y no tenemos maternidad en el sur con la población que tenemos. Allí se empezó hace mucho tiempo, quedaron las bases, nosotros hicimos el estudio y le presentamos a la ministra para que lo presentara a la consideración del presidente y se ha aprobado. de manera que nosotros vamos a iniciar la construcción de ese materno infantil que nos permite todo lo que es pediatría, todo lo que es neonatal. Aprobado, camarada Aristóbulo, gobernador del pueblo. Igualmente, un micrófono para Rafael Ramírez, por favor. La gran misión vivienda Venezuela en el estado de Anzuategui. Rafael, vamos a continuar fortaleciendo la política de vivienda. La gran misión. Adelante, Rafael, a los anuncios. Gracias, camarada Presidente. Saludos revolucionarios a todos los compatriotas acá y los felicito verdaderamente por su disciplina y su lealtad al comandante Chávez y a Nicolás Maduro. Bueno, en nuestra gran misión vivienda Venezuela, que es una misión en la que el presidente Chávez se puso al frente y que seguirá con Nicolás, se han concluido, Presidente, hasta este momento, 30.526 viviendas en el año 2011-2012. Están en ejecución 24.160 viviendas y tenemos una meta 2013-2019 de 112.710 viviendas para resolver ese problema definitivamente en el estado de Anzuategui. Bueno, la gran visión vivienda se profundiza. Aquí hay un proyecto que estaba leyendo una pancarta, mira. Sería bueno, Rafael, atenderlos e incorporarlos. ¿Tú conoces ese proyecto, Aristóbulo? Bueno, sí, todos los proyectos que ha presentado es específico. El pueblo está incluido. Cooperativos Nuevo Amanecer, Victoria. Señor presidente, dice, tienen varios años nuestro terreno para nuestras casas. Bueno, ya los vamos a atender para que se incorporen a la gran misión vivienda, ustedes, a construir sus viviendas. Vamos, el pueblo construye sus viviendas. en quinto lugar, perdón, uno, dos, tres, cuatro, en quinto lugar, está un proyecto que está un poco caro. Nosotros le vamos a dar un tercio porque lo hemos aprobado para empujar a que el proyecto arranque y se le va desembolsando de acuerdo al avance. Es la construcción de 50 kilómetros de autopista entre Eurica, Estado Ansati, y la kilómetro 52. y la autopista de Maturín, La Ceiba. Explica, Aristóbalo. Bueno, tú sabes que esa es una, la, la, la vía de Maturín en la ruta de Anzuategui hacia el sur. Ahí hay una vía que es muy peligrosa, hay muchos accidentes y la solución de verdad es una autopista de dos canales que está previsto. Eso va entre el kilómetro 52 y Eurica, estos 50 kilómetros. Bueno, aprobado, compañero. Esos nombres suenan a historia, Eurica. Todo Anzuategui suena a historia. Por último, por ahora, en los proyectos que hemos evaluado, porque como quería el comandante Chávez y nos decía, hoy se estaba recordando, Rafael Ramírez, cuando fuimos a Muay, nos reunimos y nos decían, Rafael, Elías, Nicolás, vamos a hacer un plan para que el nuevo gobierno sea un gobierno itinerante, vaya por la carretera, vaya con la gente, los ministros, todos vayan a la calle, aún más. Y hemos decidido, apenas mejoramente, como presidente, electo por el pueblo, irnos a la calle, en el autobús, a gobernar en las ciudades, en los pueblos, en todos los estados del país. Y vendremos a revisar, mira esa niña, qué bonita, hola. Vendremos a revisar los proyectos ahí, como se dice en televisión, en vivo y directo. Aquí está planteado la rehabilitación del crucero Nazaret Onoto Sarasa. El proyecto contempla la limpieza, acondicionamiento de los laterales de la vía, el nuevo asfaltado, la construcción de bases, subbases, con material granular y el arreglo en general de toda la vía. Nos están pidiendo 40 millones de bolívares. Aprobado. ¡Vamos, compatriota! Dale un saludo al pueblo Aristóbulo. Un abrazo bolivariano y revolucionario. ¡Que ahí va el comandante! ¡Chávez vive, vive! ¡Chávez vive, vive! ¡La luta sigue, sigue! Mira, el equipo Marino a través de Hualco y los compatriotas le van a hacer entrega a Nicolás Maduro de la franera de Marino. ¡Viva Marino! ¡Que viva Marino! ¡Viva Marino! ¡Viva Marino! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! Entonces, por la parte de la Organización de Marinos de Oriente del pueblo Venezuela, quiero traigo esa camisa por el próximo presidente del país Negra Maduro gracias, y vive Chávez viva, gracias gracias hermano estamos pendientes para hacer una jugadita ok, pendiente bueno compañero como le estaba diciendo Escalona Escalona lo están llamando aquí saludos Escalona bueno estamos llegando ya a la hora de la serenata de despedida hoy hemos recorrido con recorrido oriente yo quiero invitarlos a ustedes el próximo jueves es la revolución de Caracas el cierre de campaña Bolivariano están invitados todos y todas que quieran ir vayan comprando su pasaje para que vayan vayan los invitamos a que vayan el jueves dos de la tarde ellos ayer se movilizaron los respetamos muy bien muy bien democracia fueron a una avenida llamada Bolívar nosotros vamos a llenar siete avenidas de Caracas la avenida Bolívar la avenida México la avenida Universidad la avenida Fuerzas Armadas la avenida Varal la avenida Urdaneta siete avenida por el pecho tres millones de venezolanos se van a movilizar para el cierre de campaña en Caracas y eso será el preludio de lo que va a pasar el domingo oído yo lo dije en Maturín y en Margarita y en Margarita ellos tenemos las pruebas es más voy a anunciar Diosdado se fue tenemos una reunión ahora con Diosdado porque salimos de aquí a una reunión ahorita si hay que trabajar miren Diosdado mañana quizás mañana creo que en la tarde va a sacar la perdón hoy hoy martes o quizás pasado mañana o mañana no sé el martes nueve de abril va a sacar las pruebas que tenemos de cómo ellos se están preparando en las tinieblas en la oscuridad para desconocer los resultados nosotros le decimos bueno ya los derrotamos en el golpe del 2002 los derrotamos en el saboteo petrolero los derrotamos en la guarimba si nos buscan por las malas los vamos a derrotar otra vez con la constitución con la ley en paz pero sin caprichito él ganó la gobernación por tres punticos dos puntos y pico casi tres y salió Elías a reconocer ahí mismo yo mañana voy a firmar un documento del Consejo Nacional Electoral donde me comprometo a reconocer los resultados hoy martes perdón hoy martes voy a firmarlo me comprometo a reconocer lo que el pueblo decida si ustedes quieren que el burgués sea presidente ya queda de ustedes vamos a ver si ellos firman yo creo que no van a firmar pero aquí va a haber paz y digo más y digo más él es gobernador si se pone con aventuras violentas si se pone con aventuras violentas y desconoce la constitución y el poder electoral bueno aquí hay una ley que hay que respetar yo actuaría como presidente como jefe de estado para que se respete la ley completa aquí nadie puede desconocer el estado de derecho la constitución la democracia y menos la voluntad del pueblo nadie nadie no importa el apellido que tenga no me importa el apellido paz queremos paz orden respeto a la democracia porque fíjense este pueblo una de la mañana del 9 de abril hoy 9 de abril se cumple 65 años 9 de abril se cumplen 65 años del asesinato de Julio Les Gaitán de Gaitán en Colombia queremos desde aquí humildemente recordar a ese gran líder colombiano Gaitán vive líder líder del pueblo de Colombia nosotros queremos paz Venezuela y vamos a tener paz todo depende de la diferencia que tengamos también mientras más grande sea la vida es más difícil para ellos inventar si la diferencia es 5 voticos ellos van a incendiar este país así cuando ustedes estén votando piensen que mientras más votemos y la diferencia sea gigantesca será imposible que ellos intenten incendiar el país nuevamente lograríamos una victoria perfecta yo les pido que volvamos a conquistar una victoria perfecta el próximo domingo 14 de abril